El día de ayer, dentro de las instalaciones del Hospital Emiro Quintero Cañizares, se registró un hecho delictivo que alertó al personal de seguridad del centro asistencial. Un teléfono celular se le fue hurtado a un médico de turno ante esta situación. El coordinador de urgencias, Juan Carlos Sierra, se pronuncia. Se reaccionó rápidamente por parte de los celadores que nos brindan seguridad acá en el hospital y se recuperó de la manera más oportuna posible. Entonces, la idea es que nosotros como hospital rechazamos todos estos actos en los cuales se está vulnerando la integridad de cualquier forma contra el personal de la salud. Recuerden que estamos acá para prestarle beneficios a la comunidad. Esta situación ha puesto en sobreaviso a todo el personal médico y de seguridad, el cual ha manifestado su inconformidad y preocupación a estas situaciones delictivas que ponen en juego la tranquilidad y las labores médicas de todo el municipio. Por fortuna, ayer en horas de la noche, cuando se registró este hecho, las autoridades llegaron a tiempo y se pudo dar captura a este hombre y recuperar el teléfono celular. Desde la sala de urgencias, se rechaza todo acto de inseguridad que afecte la integridad de los pacientes, del personal médico y administrativo. Se le invita de igual manera a la ciudadanía en general para que tengan sentido de pertenencia frente al servicio que ofrecen las instituciones asistenciales y los médicos de turno, ya que trabajan en beneficio de la salud y el bienestar de toda la población. ¡Gracias!